Eh, se turbó, pero ahorita va, de nuevo. Este es mi barrio pobre, ya estamos empezando y queremos este video en YouTube. Pero se te parte el alma, este es el, el verdadero cantante, pero no quiere ahorita. Se ha tomado como unas muertas de cervezas. Yo quisiera ayudarte, no puedo contradecirme. Mucho tiempo fuiste vía, es difícil despedirme. Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme. Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme. Música Yo bien quisiera ayudarte, no puedo contradecirme. Mucho tiempo fuiste vía, es difícil despedirme. Hoy estamos, el barrio pobre está tocando en, en Leonardo de Los Ángeles. Y hoy se le va a tener una, una tojada en, en la zona rosa. Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme. Música 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 Música